Muchas gracias por estar acá. Pueden empezar a comer, pero antes voy a hacer pasar a Jime para el primer plato. Buenas noches. ¿Cómo están? Ay, amor a la mexicana. Amor a la mexicana, sí. No es menú mexicano, pero bueno. Buenas noches a todos. Buenas noches. Hoy tenemos de entrada unos langostinos crocantes. El tuyo es un simil langostino hecho con zucchini. Ah, mirá qué lindo. ¿Viste? Simil. Simil, claro. Con una lioli de lima y de maracuyá. Y de primer plato tenemos un sushi. No, ya lo sé de memoria. Gracias. Ah, no, no, este de mañana. Ah, bueno. Y, sí, exacto. Hicimos un rotation. Ah, un rotation, perfecto. Y de postre tenemos una cheesecake de maracuyá. Todas las recetas las pueden encontrar en recetasas. Perfecto, Jime. Si quieren cocinar.